Métete en mi mundo Mira a donde voy Tal vez es absurdo Pero así soy yo Sé de que no has probado más que fresa, amor Oh, oh, yeah, oh, oh, yeah No soy la niña, mi ejemplo No habrá temer a este beso Si vas a pedirme la data es más Te lo voy a dar Oh, hoy en mi probarás Todo lo que te has perdido por juzgar Ya verás que viene a una niña, mal Una niña, una niña Una niña, una niña Una niña, una niña Mal, una niña, mal